Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. En esta ocasión vamos a hablar de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de Hungría. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de las 5 claves que ha dejado la carrera en el Hungaroring. Una nueva presentación de la Fórmula 1. Y si bien es cierto que tuvo a Max Verstappen como vencedor, lo cierto es que vamos a empezar hablando como primera clave de lo que fue la clasificación con un nuevo formato que han probado la FIA y Pirelli para este fin de semana y que habrá que ha causado una gran clasificación que le devolvió a Lewis Hamilton una pole position luego de casi dos años sin que Lewis Hamilton quedase el 1 en la clasificación. En la 1 se implementó el neumático duro y ahí quedó afuera George Russell un poco por tráfico y otro poco también por la gestión de la goma en la Q2 con neumático medio y en la Q3 con neumático blando. No vimos demasiadas sorpresas salvando la pole de Hamilton pero es cierto que generó una clasificación muy interesante en cada corte en Q1, en Q2 y en Q3 se ha generado una sesión muy intensa hasta el final y eso creo yo que ha dado muchísimo entretenimiento. Evidentemente mucho más lo que fue la carrera lamentablemente en la que hubo apenas 16 sobrepasos como dato que les vamos a dar antes de meternos en la carrera. Un formato que revolvió bastante las cosas y que me parece que la FIA y la Fórmula 1 buscarán junto con Pirelli volver a implementar en el Gran Premio de Italia y ahí podemos comparar cómo ha sido Hungría con respecto a Monza y veremos si en 2024 se implementa lo que quiere la empresa proveedora de neumáticos que es eliminar las mantas térmicas. Veremos qué termina ocurriendo. Segunda clave, Max Verstappen y Checo Pérez. Red Bull vuelve al podio con sus dos autos después de varias carreras que esto no sucedía en el caso de Pérez. Parece haber vuelto, clasificó noveno, llegó a Q3, no tuvo tantos problemas después del golpe contra las contenciones el día de vida en mes pero estuvo lejos de Verstappen, quedó a 37 segundos de su compañero de equipo y un neumandés que parece absolutamente imparable. En este momento lleva 7 victorias consecutivas y el equipo Red Bull ha logrado un nuevo récord de victorias en 12 consecutivas contando desde la carrera de Abu Dhabi del año pasado y las 11 que se han reunido esta temporada además de las dos carreras al sprint que se llevamos hasta el momento en el Gran Premio de Azerbaiyán por un lado y la de Austria por otro. Así que bueno, veremos qué pasa. El único apartado en el que Red Bull no ha sido perfecto son las pole position. Recordemos Charles Leclerc en el Gran Premio de Azerbaiyán y Lewis Hamilton ayer en el Gran Premio de Hungría en la clasificación del sábado naturalmente. Luego tenemos la tercera clave que es, ¿qué pasa con el segundo equipo? O sea, Red Bull parece muy dominante, los dos autos no son alcanzables para el resto de los pilotos incluso ya con estos puntos del tercer lugar Checo Pérez se escapa del resto de los pilotos y pensamos, bueno, parece a Castor Martin, Mercedes, Ferrari, bueno, no, ninguno de ellos. McLaren parece ahora que es la segunda fuerza en la Fórmula 1. Estaban 2-3 con Norris primero, con Piastri después. Piastri habrá algo mejor, pero el equipo parece que se equivocó con el australiano en el término de estrategia, pero sumó el quinto puesto. Finalmente Piastri detrás de Hamilton y de Checo Pérez. Norris consolidó el segundo lugar luego de la primera parada en boxe, pero con un ritmo de los dos muy aceptables, sobre todo Norris aguantando en la parte final a Checo Pérez que lamentablemente no lo pudo superar. Así que Norris vuelve a sumar un segundo puesto. McLaren que parece estar dando pasos agigantados en esta temporada que ven arrancó muy mal con 0 puntos y parecía que iban a tener otros de esos años oscuros en la época de McLaren Honda fundamentalmente hace ya casi una década, pero se han recuperado con un paquete de actualizaciones nuevos y han dado un salto de calidad. Muchos dicen también que el nuevo compuesto de Pirelli, o la nueva construcción de Pirelli en estos compuestos de neumáticos a que ha cambiado radicalmente la Fórmula 1, al menos detrás de Red Bull, la ha cambiado indudablemente y esto logra que McLaren, que estaba sexto o séptimo equipo, aparece como el segundo. Veremos si lo concreta en los puntos. Por ahora están quintos en la tabla de constructores, detrás de Mercedes, de Aston Martin y de Ferrari. Los tres equipos, eso sí, bastante detrás en rendimiento de la escudería de Woking. Así que más que aprobado para McLaren y veremos si está al caer o no la victoria de Norris. Parecía la 33 de Alonso, ahora la primera de Lando. Vamos a ver si esto se termina concretando con el paso de la temporada. Y ahora en el segundo equipo tenemos que hablar de los otros tres equipos. Mercedes que mejoró muchísimo con Russell en guerrera, lograron arreglar el problema que tuvieron en la clasificación, un tema de ritmo. La verdad que Russell estuvo muy bien, largó 18, llegó sexto. Mercedes también a la sanción de Leclerc, esto es cierto. Y Hamilton llegó cuarto, largó muy mal Hamilton. Perdió no solo con Berta, pero si no con los dos McLaren se quedó cuarto. Después intentó pelear con el podio, con estrategia, pero no pudo ser para el piloto británico. Así que bueno, veremos qué termina pasando con un Mercedes que parece por lo menos estar ahí como segunda fuerza puntuable en el campeonato. Veremos si el avance de McLaren se consolida en la segunda mitad de temporada o si sigue esta especie de ruleta que a cada equipo le toca según qué circuito y veremos qué pasa. Así como Ferrari parecía fuerte en Austria, McLaren que ahora en Silverstone y en Hungría y lo propio venía haciendo el equipo Ferrari. Por ejemplo, en Canadá se lo ha mostrado muy fuerte y Aston Martin en las primeras carreras del año con los seis podios de Alonso en ocho carreras. Alonso que apenas fue noveno, Stroll décimo. El equipo sigue subiendo puntos. Me parece que Aston Martin tiene muy claro cuál es el objetivo, que es terminar entre los cinco primeros del Mundial de Constructores después de muy malos años. Recuerden que entre la transición de Racing Poets, Aston Martin y el equipo cayó muchísimo. Así que la temporada pasada fue muy mala y el salto de este año les va a permitir sin dudas plantarse mucho mejor de cara a 2024. En el caso de Ferrari, mismo cerro de siempre. Sainz venía muy rápido pero se quedó detrás de Leclerc. Leclerc con la sanción de cinco segundos por exceso de límites de velocidad en la calle de boxes en la segunda parada. Ferrari, todo lo que podía hacer mal, se hace mal. Paradas lentas también. El equipo de Maranero sigue teniendo muchos problemas también de rendimiento. Aunque bueno, en este caso pudieron sumar puntos. Eso sí, séptimo y octavo delante Aston Martin. Veremos si le sirve para pelear ahí el cuarto puesto. Quizás tercero en el Mundial de Constructores pero parece que no van a poder pelear con Mercedes porque cuarto y sexto con Hamilton y Russell. Mercedes muy bien a pesar de los problemas de los dos pilotos. Me parece que si logran corregir los problemas en el auto y se enfocan creo que pueden ser también ahí una fuerza con Red Bull y con McLaren y parece que Aston y Ferrari están un poquito en una segunda liga, en un escalón un poquito más abajo. Y vamos a terminar cerrando con otras dos cuestiones de esta última clave. Una es la vuelta de Daniel Richardo, muy positiva. Terminó décimo tercero, muy por delante de Yuki, se unaba todo el fin de semana. Es cierto que lo dejó afuera de la Q2 por muy poquito pero Richardo se consolidó en Q2. Logró también remontar, que había quedado último. Logró llegar décimo tercero con una buena estrategia de Alfa Tauri. Un buen ritmo. Eso sí, el equipo sigue estando lejos incluso del William de Alexander Albon que terminó décimo primero. O sea, para que ustedes se den cuenta que todavía el Alfa Tauri es un auto que tiene que desarrollar demasiado en esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Aunque parece extremadamente positiva la vuelta de la sonrisa de Daniel Richardo de Honey Badger a la Fórmula 1. Veremos qué puede dar en las próximas carreras. Y si es que el equipo puede dar un salto adelante porque siguen últimos en la tabla de constructores y parece que ahí se van a quedar si no logran sumar más puntos y sobre todo su noda con otra carrera bastante anodina, en la que pudo hacer bastante poco. Cerramos en este punto. Lo unimos con Alfa Romeo porque tuvo una muy buena clasificación y parece que podía definitivamente hundir Alfa Tauri pero los Alfa tuvieron una buena clasificación sobre todo con One You Show en la quinta posición pero lamentablemente los dos se vieron fuera de los puntos fundamentalmente por que se quedó detenido el auto de Sue en la alargada y Bottas no tuvo el ritmo en carrera. Hay que ver qué pasa con estos dos equipos si Alfa Romeo y Alfa Tauri hay que ver si los dos siguen al fondo o si pueden dar el salto contra Haas que volvió a clasificar en Q3 con Nico Hulkenberg pero otra vez el ritmo en carrera es lo que es y no pueden sumar puntos y una Williams que bueno hay que ver el tema del abandono de Logan Sargent en carrera en la última vuelta pero yo diría que entre los cuatro equipos parece que Williams está un poquito más arriba hay que ver qué pasa con Alfa Romeo y Alfa Tauri si pueden adelantar a Haas y ser contendientes a los puntos cosa que ninguno de los tres a excepción de Williams parece poder lograr. Toda la actualidad de la Fórmula 1 la vas a tener en grande premio en español mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video. Gracias por ver el video.